La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los dos y les dijo, Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, Sí podemos. Y él les dijo, Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir. A dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Amigos de Radio Natividad, queridos hermanos, el Evangelio de estos días siguen invitándonos a vivir el servicio, la virtud del servicio en nuestra vida cristiana. No a dejarnos guiar por los criterios de este mundo, por los criterios mundanos. Por el criterio que me den, el criterio de recibir, el criterio de que me hagan todo a mí. El criterio de pisotear a los demás. El criterio de estar a un lado o al otro con poder, para poder oprimir. Sino debemos buscar los criterios que Jesús nos indica en el Evangelio. Que son los criterios del servicio. Insiste Jesús en que debemos servir a nuestros hermanos. De que debemos prestar nuestro servicio fiel como cristianos. Como bautizados. Nos coloca el Evangelio este episodio. Donde la madre de los hijos de Cebedeo. Fueron a pedir un puesto, un lugar importante. Junto a Jesús. Jesús responde con una pregunta. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Se refería a lo que iba a vivir en los próximos días de la pasión. Antes de la crucifixión y de su muerte. Y el Evangelio también lo ha relatado. ¿Cómo iba a ser entregado a los sumos sacerdotes? A los escribas, a los fariseos. Para ser condenado, para ser maltratado. Y Jesús pregunta. ¿Pero van ustedes a beber de este cáliz? Este cáliz de amargura. Nosotros también podemos responder personalmente. Si seremos capaces de beber este cáliz de amargura. Y realmente somos invitados a beber este cáliz de la pasión muerte de Cristo. También para resucitar con él a una vida nueva. De hecho, Jesús responde. Sí, seguramente lo van a beber. Pero esto de buscar un puesto a mi derecha o a mi izquierda. No corresponde a mí, sino para quien está reservado. Porque el puesto que está reservado principalmente para nosotros, los cristianos, es el de servicio. El de servir a nuestros hermanos. No busquemos los puestos importantes para oprimir, para hacer daño. Para pisotear a nuestros hermanos. Busquemos la posibilidad de servir en el lugar donde nos encontremos. En la posición donde estemos. De vivir el encuentro con Cristo a través del servicio. A través del servicio y el encuentro con nuestros hermanos. Que esta carta de identidad de nuestra vida cristiana, el servicio. Y con el ejemplo de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. También nosotros seamos servidores de Cristo y de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.